Me llamo Roberto Sanna, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Cagliari en Cerdeña y mi tesis tiene que ver con la evolución y transformación de los paisajes rurales. El título de mi investigación es Arquitecturas para el terreno, las granjas como herramienta transformadora del paisaje en Cerdeña. Mi investigación forma parte de un proyecto de investigación mayor junto a la Universidad de mi isla, de Cerdeña. Tiene que ver con la extensión del plan paisajístico desde la zona costera a la zona del interior. Entonces uno de mis temas es el de tratar de comprender cuál es la importancia y el significado del medio construido en la parte interior de la isla. Creo que el tema teórico más importante de mi investigación se podría resumir en esta cita del arquitecto João Gómez da Silva, que dijo que el paisaje tiene que ser interpretado simultáneamente como espacio y como proceso, como realidad física y ecológica, pero más aún como lugar de construcción humana. En este sentido, el paisaje siempre debe ser considerado como la transformación de la naturaleza y, por tanto, como una forma de arquitectura que transforma el sitio en lugar. Creo que estas últimas palabras son muy interesantes. Debido a que mi investigación intenta hallar cuál es la conexión profunda entre el medio construido y los procesos del paisaje. Por ejemplo, Pierre George, el geógrafo, dijo el habitar como epifenómeno de la producción. Epifenómeno significa un fenómeno que sucedió después de otra cosa. Por tanto, me parece muy interesante que él lo expresase de esta manera, es decir, la producción, es decir, la transformación artificial del paisaje antes de la propia habitación. En esta imagen de un viñedo muy valiente en Cerdeña, vemos lo importante que es leer el terreno para poder interpretar los recursos de un lugar aparentemente pobre y limitado. Entonces, voy a explicar cuáles son las morfologías de los fenómenos rurales de Cerdeña. Cerdeña es una isla muy poco poblada comparada con Sicilia, por ejemplo, que tiene las mismas dimensiones. Tiene un millón seiscientos mil habitantes y Sicilia tiene aproximadamente seis millones de habitantes. Por tanto, la densidad de población es muy baja en Cerdeña. Como vemos en esta imagen, en este mapa, hay una estructura compuesta de pequeñas aldeas rodeadas por grandes porciones de terreno cultivado. En esta foto, por ejemplo, podemos ver cuáles son las estructuras de los paisajes, de la situación paisajística de Cerdeña. En las colinas, en la isla, encontramos la mayoría de las aldeas. Y en las planicies, tienen zonas cultivadas y hay un vacío bastante grande colonizado por pequeñas granjas. Resulta interesante decir que la mayor parte de la estructura de la habitación de esta zona rural es bastante nueva. De hecho, Cerdeña es una zona de pastoreo marcado. Aquí tenemos las zonas de cultivo que ocupan solo algunas zonas de la isla, las planicies y la zona de la reforma agraria de principios del siglo XX. El geógrafo, bueno, los estudios de los geógrafos de Cerdeña comenzaron en el llamado Grand Tour del siglo XIX. Y en este dibujo del siglo XIX, vemos cuáles son las morfologías y la estructura de la isla que podemos resumir en esas palabras. Una isla de orografía compleja, baja densidad de población, aislamiento interno y economía y cultura agropastoral. Y muy importante, modernización incompleta. Aquí vemos cómo Constantino Nívola, uno de los artistas italianos y sardos más importantes, dibujó el paisaje sardo de esta manera tan interesante. Como un sistema complejo de terrenos agrícolas, unas pequeñas aldeas en las colinas, etc. Podemos decir que a causa de esto, el hábitat sardo durante siglos se centraba en las aldeas. Los artistas lo dibujaron como un sistema de caras. Por ejemplo, aquí tenemos a Altana, que hizo ese tipo de dibujo libre, representando los paisajes urbanos, la domesticidad de los patios de pueblo, contrastando con los paisajes externos, con muy pocas casas desperdigadas y con una gran mayoría de tierras de pastoreo, hasta los campos abiertos, colonizados únicamente por las hierbas salvajes y por los caminos de la trasumancia. Aquí Constantino Nívola dibujó una de las imágenes características de la edificación en la isla, diciendo que el campo es un lugar temporal y efímero de residencia. Pero es efímero y temporal, pero a la vez es importante ver que unos pocos objetos que han colonizado la isla de Cerdeña siguen permaneciendo en los mismos lugares de los sitios megalíticos y arqueológicos. Aquí vemos este lugar, una de las aldeas con una torre megalítica y justo al lado una pequeña choza de pastores que probablemente reutilizó las piedras megalíticas para construir esta choza. Esto es interesante porque es como un punto caliente que nos indica que hay algunas piezas privilegiadas o algunos lugares privilegiados para habitar este paisaje tan complejo morfológicamente. Estas son fotos que tomé para una investigación paralela, que se llama Curatorias, que representa la evolución y la morfología del paisaje sardo. Entonces mi investigación habla sobre las estructuras y tipos de la ruralidad en Cerdeña. Como vimos, aparte de las aldeas hay una serie de pequeñas granjas que colonizan enormes áreas del terreno. No solo es un único tipo de colonización, sino varias formas paisajísticas. Es interesante observar que, como he dicho antes, en Cerdeña, la colonización del campo es un proceso relativamente joven. Hasta 1900 había un modelo tradicional con una cultura transhumante y agropastoral. Después un modelo especializado durante la industrialización de la zona rural, en la que los pastores se asentaron en el campo y crearon un proceso de construcción en ese campo. En este fenómeno, por ejemplo, Cerdeña es una de las regiones italianas en las que el área agrícola utilizable es de las mayores, lo cual quiere decir que por cada granja que existe, es decir, cada granja en Cerdeña, tiene la responsabilidad de cuidar un terreno muy amplio y considerando que la economía sarda más importante es la ganadería, la mayor parte de estas granjas controlan un medio natural muy importante, unas zonas muy grandes en la isla. Entonces mi investigación habla de los temas de la multifuncionalidad, del papel de la explotación económica, de las ecologías y examina el medio habitado de las granjas, desde los edificios complejos en el campo a los edificios mínimos. Y también estudiamos cómo van cambiando de forma en un tiempo muy limitado. Aquí vemos diferentes procesos de modificación a lo largo de un siglo. Podemos ver fenómenos muy interesantes de la evolución de los edificios. Y es interesante resaltar que todos estos procesos de evolución de la arquitectura se realizan con unos elementos muy escasos, muy mínimos, como vemos en esta imagen de las piedras con las que se construyen. Podemos ver que hay unos elementos muy sencillos, constructivos. Entonces la pregunta es, ¿a través de qué formas en la era de la multifuncionalidad sigue siendo la granja un motor de transformación o producción del paisaje? He tratado de dividir la isla en tres áreas para mi tesis. La primera, que es la área más grande, es la del área agroforestal. Es decir, tenemos montañas, tenemos tierras altas, colinas con policultivo, etc. Luego tenemos las zonas de la revolución del forraje, por así llamarlas, que son las planicies, donde ha sucedido la transformación paisajística más importante. Y lo que Maurice de Lanoune llama placas de cultivo especializado, que son las zonas más fértiles de la isla. He tratado de dar a cada una de estas características del paisaje, o he tratado de hallar cuáles son los tipos de edificativos más importantes que colonizan esas porciones de terreno. Del claro pastoral en la montaña, con los sistemas de balcones, asimismo las granjas cerradas, las plataformas con jardín o con huerta, donde ha sucedido la revolución del forraje en las planicies, que son más complejas de las montañas, y luego las plataformas con huerta. Entonces podemos ver esta sección de cada una de estas estructuras y podemos ver que cada tipo se corresponde con una arquitectura muy específica que colonizó el paisaje rural de manera muy específica. Es decir, colonizó esa forma específica en la que se ubica. Esto es muy interesante porque estas configuraciones construidas, como dice Bernardo Secki, traducen la naturaleza del terreno, la curva, la orientación, los diferentes materiales y su diferente potencial constructivo. Aquí vemos los estudios tipológicos de los objetos rurales, en este caso los edificios, en una matriz de complejidad que va aumentando, desde el uno a el tipo de matriz más compleja y reciente, que es la última. Y también he analizado los vacíos, es decir, la relación entre los diferentes edificios. Los elementos construidos recurrentes del paisaje sardo son muy sencillos y podemos ver que evolucionan desde la choza a la finca con patio. Entonces, quiero mostraros ahora uno de los estudios de caso de mi investigación. He estudiado la diacronía de una explotación de una granja concreta de Cerdeña, que está en la zona interior de la isla de Cerdeña. Tiene solo 50 años y en 50 años ha crecido de manera exponencial. Por ejemplo, esto es lo que yo llamo el modelo adaptativo de la década de los 20, luego los modelos especializados de los 60, con estos cierres mucho más geométricos, a partir de la reforma agraria, y los nuevos edificios finalmente financiados por la Unión Europea. Y a partir de ahí, hasta la época actual, con este asentamiento pastoral, que ahora es una granja multifuncional. Es interesante ver esta evolución de la vegetación en la misma granja y su relación con los artefactos, con las paredes y los edificios. También estudié cuál es la relación de estos elementos sobre el terreno. Por ejemplo, podemos ver que los cierres de pastoreo para los rebaños se convirtieron después en huertas. Es muy interesante, pero como dice Leder Barrow, esta evolución que incorpora la construcción entre el proceso de evolución perpetua de la topografía. Podemos hablar también de las granjas como herramienta colectiva. Alexander dice que es interesante definir todas las granjas como parques, donde el público tiene derecho a estar, y convertir todos los parques regionales en granjas operativas, siendo cada una de esas granjas responsables por su parte del terreno correspondiente al campo que ocupan. Es interesante decir también que este tipo de construcción del paisaje podría resumirse en modos diferentes de construir el terreno, desde la perspectiva estereotómica a la tectónica, es decir, de la cabaña a la choza. Estos elementos definen una arquitectura muy específica en el paisaje rural y me parece un asunto interesante para las zonas mediterráneas que han sufrido una modernización incompleta, es decir, poder hacer más con menos, con menos elementos, con menos recursos. Gracias. Gracias.